Buenas, soy Osu de Libros por Leer y este es un nuevo In My Mailbox o Book Haul donde os enseñaré libros que he ido recibiendo durante estos meses pero sin ningún tipo de orden ni concierto y cosas que he recibido por mi cumpleaños, que fue el día 16 y del que aún me quedan regalos porque recibí dinero y me compraré muchos libros así que también os traeré un vídeo pronto de esos regalos ¡Bienvenidos! Total, que creo que os voy a empezar enseñando los discos de música como hacía antaño cuando subía In My Mailbox y estas cosas así que os voy a enseñar los discos que he recibido El primer disco que os voy a enseñar es Salud de Little Mix es el nuevo disco que sacaron, mucho mejor que el primero a mi parecer y me lo regaló mi hermana, un regalo que me sorprendió bastante y que me gustó mucho así que gracias El siguiente regalo es un regalo conjunto, me lo hicieron mis padres porque me regalaron la entrada del concierto de Lady Galga el 8 de noviembre y aparte pues me regalaron este fantástico disco de Britney Spears The Single Collections Tiene el DVD también con los Most Iconic Videos y la verdad es que bueno, fantástico Y todavía no voy a pasar a los libros porque tengo cosas que enseñaros que son muy maravillosas Por cierto, mi hermana aparte de regalarme eso me hizo la broma de decorar la casa con globos y por fuera y todo con globos y bueno, estas son fotos de los globos de mi habitación Es una diva, mi hermana, ¿vale? Total, que antes de enseñaros los libros, propiamente dicho, os voy a enseñar los regalos de mis amigos Este soy yo con Lady Gaga, obviamente No se ve que es un montaje, esta, o sea... De verdad, de verdad O sea, se ve, se ve el amor, se ve Este es un tuit de Abraham Mateo y de Rihanna felicitándome el cumpleaños que dice esto Happy cumpleaños, tú mi mejor friend, de segundo de eso I hope lo pases good and remember this noche porque hoy serás mi girlfriend Exclamación, exclamación, exclamación Corazón, 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 corazón Y Rihanna me dice Happy birthday to my favorite lady, XO, XO Just who I am Y bueno, luego Antonio, el hermano de un amigo mío me regaló la carta de felicitación y dentro una carta escrita por él muy bonita que me dijo mucha ilusión Muchas gracias tanto a Antonio como al resto Y mi amiga Silvia también me regaló esto Un collage mío junto a ella desde hace muchos años que no... O sea, voy a tapar, ¿vale? Porque es mi época triste y cutre de hace muchos años Ah, bueno, y se me olvidaba lo mejor de todo No sé si conoceréis a esta magnífica mujer que la utilizó continuamente en Twitter pues bueno, como dije que es una diva para mí pues mis amigos me regalaron esta fabulosa careta Me encanta Y aparte de eso, mi novio me regaló la fotito para ponerla en mi mesilla o donde quiera de ella que viene siendo esto Y también me regaló un cuadro que está por aquí no sé si lo podéis ver os pondré foto con fotos nuestras que fue un detalle súper bonito Muchas gracias, amor Y bueno, rápidamente voy a pasar con los libros que sé que es lo que os interesa en realidad Uno de los libros que recibí este mes fue Si el amor es una isla de Esther Sanz una autora que me encantó en su trilogía El Bosque publicada por Montana En este caso vino publicada por Destino y la verdad es que tiene bastante, bastante muy buena pinta Desde BD Books, en este caso BD Bolsillo recibí Final o Finale o como sea de Becca Fitzpatrick que es el cuarto libro de la saga Hush Hush y por consiguiente el último y bueno, es bastante más gordo de lo que pensaba y en general las críticas son decepcionantes Entonces, era una de mis prioridades pero creo que ahora la verdad no ocupa una de mis prioridades Lo leeré, pero creo que voy a releer el anterior no lo sé, es que no me acuerdo de nada De Planeta Internacional, recibo Nadie como tú, de J.A. Rednersky Nombres raros Y bueno, las críticas, pues bueno son normales, simples un libro normal, de amor y tal tiene pinta de leerse bastante rápido parece gordo pero en realidad no lo es tanto y bueno tipo de zen que por cierto, es el siguiente libro que os vengo a enseñar Voy a hacer magia Gracias Sé que os ha encantado el truco de magia, joder Gracias Total, que te vas a indigir a Dios es el nuevo libro de Sarah Lesen publicado por Maeva Young como todos los libros de Sarah Lesen en España es el más gordo que han publicado hasta ahora y le tengo muchísimas, muchísimas ganas pero, o sea muchísimas ganas muchas de esto de que me lo voy a leer ya De Maeva también llega a Diez de Gretchen Macnail Todo el mundo que se lo ha leído dice que no es una gran novela pero que engancha muchísimo muchísimo, muchísimo que atrapa y todas estas cosas Hay novelas que no tienen por dónde pillarlas pero que como enganchan pues sí, tienen algo bueno, ¿no? y bueno Diez para mí me llama mucho la atención además es un retelling de un libro de Agatha Christie que creo que es Diez Negritos y nada, y que quiero leerlo y finalmente de Maeva Young llega Rarita y Adorable de Sarah Manning que es un libro que pensaba que iba a ser más cortito también y que tiene, o sea, una pinta estupenda es del tipo un poco desagradece y bueno, la portada no me desagrada está bien y eso, y que lo tengo muchas ganas desde hace mucho y que lo quiero leer ya que me encanta habréis visto seguramente hablar de este libro barra película porque es de Jordi C. Rayfabra y va a haber película Hablo de por un puñado de besos como he dicho Jordi C. Rayfabra que se publicó hace ahora dos años creo como un poco de abril, algo de mayo, todo septiembre es finísima pero súper fina y como todas las novelas de Jordi C. Rayfabra el 90% son diálogos y con capítulos cortos así que este libro será de los que de hecho no sé por qué no lo he empezado todavía después recibí El pasajero de Jean-Christophe Granchet me voy a hacer aquí el Franchute un momento es un libro bastante gordo, ¿vale? según Amazon eran exacto 700 muchas páginas pero es que según la ficha oficial eran unas 400 y dije, wow, pues un 400 es un thriller tal pero bueno, dije, madre mía, qué tocho me llama mucho la atención como ya visteis en mi entrada habla de mitología, mezcla asesinatos en serie entonces, bueno, me encantan las dos cosas así que supongo que le echaré el diente pronto después recibí por partida doble dos clásicos contemporáneos 1984 y Rebelión en la Granja ambos libros están publicados por The Bolsillo en su línea contemporánea como veis y son de George Orwell en 1984 le tengo algo o sea, le tengo más ganas que Rebelión en la Granja pero Rebelión en la Granja tiene la letra más grande es bastante finito entonces creo que me lo leeré de una sentada no sé cuál leeré antes sé que los leeré pronto es decir, durante este mes o el mes que viene y bueno, ya os traeré las reseñas finalmente os traigo Fulminada de Jennifer Postworth publicado por Nocturna tengo una sorpresita preparada sobre ellos os iré informando pero hacedle un hueco en la agenda para este viernes, ¿vale? el viernes 24 haced un huequito para los que viváis en Madrid o los que queráis asistir a la presentación de Fulminada en la que yo presentaré también junto a Carlos Miranda el autor de Entrelazados y a la editora de Nocturna Paula muchísimas gracias por la oportunidad Nocturna y nada, ya os contaré en la reseña y todo esto sobre Fulminada y espero veros ahí por cierto y esto es todo siento estar tan acelerado de repente pero es que se me está acabando el tiempo de la cámara, la memoria y todo eso así que nada, muchas gracias por verme no olvidéis de daros a like suscribiros y estar atentos a todas las novedades de Libros por Leer nos vemos pronto adiós